Hola, soy Fabio Criales y aquí comenzamos CBC La Voz Show. Tenemos algo en común. Si es la primera vez que te conectas con nuestro programa, pues te quiero dar la bienvenida. Mire, nos alegra compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Y siempre estamos disponibles para conocerlos y además escuchar sus opiniones. Pueden escribirnos a través de todas nuestras redes sociales. Porque bueno, hoy tenemos preparado un programa muy especial. Porque primero vamos a conocer a Aaron Moses de la banda Maverick City Music. Él es un joven que tiene una perspectiva diferente de la adoración. Y eso se muestra en su música. En la siguiente entrevista con El Ruso Pérez, Aaron nos contará de qué manera la música puede transformar nuestra adoración a Dios. Seguimos acá en El Switch, conecta y comparte. Mi nombre es El Ruso Pérez y hoy estoy de plácemes. Tú sabes cuando Dios hace cosas que te sorprenden a ti mismo. O sea, los deseos más profundos de tu corazón te los complace. O sea, tú estás sentado en la sala de tu casa viendo un servicio y de momento dices, wow, cuánto me gustaría entrevistar a alguien de esa agrupación. Y de momento me llaman y me dicen, tenemos a Maverick City para entrevistarlos. ¿Lo quieres? Y yo pues tú sabes, en el momento pues me quedo como que pues sí, claro. Pero una vez termina esa llamada o termina ese mensaje, empiezo a brincar como que yes, yes, yes. Y ese es el caso hoy porque estamos con Maverick City. Estamos con Aaron Moses. Aaron, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué introducción, Jesús Santísimo. Wow. Me estoy bien bendecido. Estuve un poquito enfermito ayer, pero me siento bien hoy. Qué bueno, qué bueno que estás bien. Me alegro saber que estás bien sobre todas las cosas. Y hoy vamos a hablar, háblame de Maverick City, que es lo nuevo, que es lo que nos trae, que es lo que tiene Maverick City para nosotros. ¿Cómo podemos envolvernos en esa adoración ahí hasta que se nos caiga el mundo alrededor? Pero nosotros seguimos bien. Cuéntame. Hey, hermano. Nosotros no paramos. We haven't stopped. Seguimos, seguimos, seguimos. So, yeah, we just recorded a new album. Grabamos una producción hace un mes. Creo que fue un mes. Más o menos, más o menos por ahí. Más o menos por ahí. Y, um, you know, it's a, it's a powerful, a powerful production. Sí, sí. Háblame, háblame de esa producción. ¿Qué es lo que nos traen en esta producción? ¿Qué es lo que Maverick City quiere llevar a la gente y que las personas puedan entender que ustedes quieren traerles? Bueno, primeramente queremos traer adoración auténtica. Queremos tener, um, letras auténticas. No solo letras que, que, que vienen con, you know, the knowledge of Jesus. You know, pero letras que sentimos de verdad. Letras que oramos de verdad. Y, um, you know, tuvimos una producción que salió algunos, algunos meses atrás que se titula Como en el Cielo. Yeah. Ese, esa producción entera fue una, um, una oración. Cada canción, si tú lo ves, si tú de verdad te sientas a escuchar y leer las letras. Yeah. Son oraciones. Como en el cielo. You know, es, es la oración. You know, que haga tu reino aquí, haga tu voluntad. Que venga tu reino, haga tu voluntad aquí. Um, acércame. Es una oración que cuando te levantas a las cinco de la mañana, tú dices, Dios, acércame, Señor. You know? Yeah. That's a prayer. Ven y ve. Es una, es una oración para uno al otro. Ven, ven y ve. Qué buenos días. Ven y ve. Qué grande es su amor. Um, so it's all a prayer. And, uh, esta nueva producción, oh, my gosh. I mean, lo que estaba, lo que estuvieron ahí saben. Mm-hmm. Fue una grabación, I mean, oh, my gosh. Cada canción tiene, viene con fuego. Yeah. You know, tuvimos, tuvimos amigos como Cristina y Clario ahí. Um, tuvimos a nuestro, a nuestros amigos Daniel Calvetti. Miel San Marcos. Uh, mi amigo Israel Houghton. Uh, y la esposa Adrienne. Adrienne Bailon Houghton. Um, tuvimos a Evan Kraft. Tuvimos a Blanca otra vez. Blanca es familia. Yo le dije a Blanca, mire, cada vez que hacemos algo, yo te voy a llamar. Porque tú eres familia, tú tienes que estar aquí. Pero, yeah, man, este nuevo producción, de verdad que estamos declarando libertad. Yeah. Um, especialmente con todo lo que está pasando, estamos pasando como una, una nación aquí en América. Um, you know, y todas las injusticias que están pasando ahora, nosotros sentimos que debemos unirnos con la declaración del cielo, you know, declarando que hay libertad. Hay libertad en la presencia de Dios, hay libertad en donde el espíritu de Dios está, hay libertad. Um, y nos unimos con esa declaración y cada canción tiene esa declaración que estamos declarando libertad, you know, a los cautivos, you know, a los que están debilidad, tienen debilidad y todo, solo estamos, you know, declarando libertad. Y, um, hay una canción específica que escribí con Daniel Calvetti y, um, se titula Libertad, y en un parte de la canción, sentimos cuando lo estábamos escribiendo. Yo le dije a Daniel, yo dije, hey, yo siento que después, you know, de la canción, yo siento que nosotros vamos a entrar en un tiempo de intercesión y orar por nuestra nación, orar por los latinos, orar por, you know, nuestros, our black friends, our brothers and sisters. Yes, you know, and así fue en la noche and it was powerful. So, lo que puedo decir en esta nueva producción es, you know, um, es una declaración, una declaración, nos estamos uniendo con el cielo a declarar, a declarar. Están haciendo una oración y en cada oración están haciendo una declaración y cada declaración y cada oración se convierte en canción y yo creo que eso es lo que necesita nuestra gente. Tengo dos preguntas súper importantes, la primera más importante que la otra, y te pregunto, ¿qué edad tú tienes? Pero esto es una pregunta compuesta, así que no vale, estas son dos preguntas en una. ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuánto tú crees? Tú, 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 parece, bueno, como estás vestido y como te ves, más o menos como 23, 24. 25, cumplo 26 en dos, en 12 días. Ok. Mi papá cumple 70 hoy. Papi, happy birthday, I love you. Happy birthday, papi, bendición. Mira, entonces, te pregunto, muchas personas allá afuera, o hemos visto estadísticas, estadísticamente hablando, en los Estados Unidos, el 80% de los estudiantes que entran a la universidad abandonan la iglesia porque uno dicen que es aburrida, dos dicen que eso no es para ellos, tres alegan que eso no es o no trae ningún tipo de beneficio. Me gustaría saber, a tu edad, ¿cuánto tiempo llevas congregándote? ¿Cuánto tiempo llevas en la iglesia allá? Y, número uno. Y, número dos, ¿es divertido servirle al Señor? ¿Es bueno? ¿Es cool? ¿Cómo nos puedes explicar tu experiencia sirviéndola a Dios? Ya, bueno, primera pregunta. Yo nací en la iglesia, como decimos. Wow, nice. Mi mamá estaba embarazada conmigo y se bautizó cuando estaba embarazada conmigo. Wow. Así, me dedicaron al Señor. Cuando tuve once años, me bautizaron otra vez. Yo soy bautizado demasiado tiempo, demasiado tiempo. Yo soy más santo. Pero... That's good, that's good, I like it. You know, I grew up in church. Yeah. Yo crecí en la iglesia. Yo crecí en una iglesia asamblea de Dios. Yeah. In New Jersey, you know. Um, yeah, that, 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 that was my world. Tuve en la iglesia desde niño. Yo nunca, I've never left, pero, you know, la segunda pregunta es, ¿es divertido? Cuando tú conoces a Jesús, sí. Cuando no lo conoces, there's no point. I like it how you divided that. Me gustó como dividiste eso, porque el ir a la iglesia no te hace cristiano. Es como yo digo, el ir mucho a McDonald's no te hace hamburguesa. So, it's like, it's, but it's true, it's reality, es una realidad. Cuando tú dices conocer a Jesús, estamos hablando de intimidad con él, ¿correcto? Yes, mucha, mucha gente conocen de él a través de un libro, pero no conocen de él a través de revelación. Oh, wow. You know, Pablo fue un hombre que mataba a cristianos porque él creía que el Dios que ellos servían no era a Dios. Él no tenía revelación, pero cuando él tuvo revelación, I mean, él estudiaba la escritura para poder decirle a la gente, like, this isn't true, this isn't right. Muchos cristianos saben la Biblia, pero no conocen a Jesús, no tienen, o sea, no tienen revelación de quién es Jesús. You know, pero cuando Pablo pudo tener revelación de Jesús, you know, todo cambió. Y ahora, años y años y años después, todavía estamos hablando de Pablo y las escrituras que él escribió. ¿Por qué? Porque él tuvo revelación. O como Pedro, cuando Jesús le dijo, hey, ellos dicen que yo soy un profeta, otros dicen que soy whatever, pero ¿quién dices tú que soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el hijo de Dios. You are Jesus, the son of God. Y muchos cristianos le podemos preguntar, y de verdad no saben, porque no han pasado, they haven't spent too much time, you know, they haven't spent too much time. But, and, yeah, so, para ir atrás, si conoces a Jesús, la iglesia es super fun. Yeah, I totally agree with you. Me recuerda a mis tiempos cuando era un teenager, más cuando conocí a Jesús, super diferente, otra cosa diferente, y te puedes ocupar haciendo muchas cosas. Puedes estar haciendo muchas cosas buenas, pero realmente estás haciendo la voluntad de Dios. Yo creo que es una de las cosas que debemos analizar, y yo creo que este tema o esta producción te va a ayudar a llegar a ese sitio. Hay formas rarísimas en las que Dios habla, en mi caso es con la música. Yo, cuando escuché de ustedes por primera vez, fue en un servicio de Elevation, que estábamos viendo acá en la casa, y la música, la música a mí me lleva a otros niveles y me lleva a otro lugar. Así que yo recomiendo full esta nueva producción. Yo sé que me estoy quedando sin tiempo, antes de irnos, yo quiero, Aaron, que nos regales las redes, cómo podemos comunicarnos, cómo podemos contactar con Maverick City, cómo podemos hacer, si estamos cerca y queremos visitar, si se puede hacer en este tiempo, verdad, que hay tanto revolucion, la pandemia, todas esas cosas. Me gustaría que nos regalara las redes sociales, y cómo podemos conseguir la música también de Maverick City. Sí, bueno, Maverick, nos pueden encontrar en Instagram, Maverick City Music, Maverick City Musica, síguenos en Instagram, mis redes sociales personales, Aaron Moses Official, me pueden seguir ahí, y para las grabaciones, las cosas están abriendo en Atlanta, La última grabación invitamos a muchos, estaban, estaba lleno, no podíamos entrar más, no podíamos entrar más, pero cuando hacemos nuestras grabaciones, tratamos de anunciarla, la mayoría de nuestras grabaciones es en Atlanta, porque ahí está basado Maverick. So, um, you know, cuando tenemos grabaciones, si nos sigue en Instagram, se van a quedar notificados, se van a enterar, exacto, bueno, pues gracias, Aaron, por estar con nosotros, para la próxima, tengo un, eh, un listado de preguntas Flash, que eso es lo primero que vamos a hacer contigo la próxima vez que nos veamos, así que, pendiente a eso, y quiero también dejarles saber, eh, Maverick City, entiendo que está en tour. Yes, we go on tour from, uh, end of September, all the way to November. Correct, correct, y van a estar en diferentes ciudades, para más información, vayan a Maverick City, eh, a la página de internet, para que se entere de todo lo que está pasando, Aaron, gracias por estar con nosotros, la próxima vez que vaya a Atlanta, te prometo que los voy a ir a visitar, eh, y lo otro es, mano, gracias por estar con nosotros en este día, de verdad, una bendición tenerte por acá, y sabes que aquí, esta es tu casa, Gracias, brother, el Switch, tu casa, la, la casa de todos ustedes, y aquí estamos para servirle, un abrazo, y bendiciones. Gracias, un abrazo, amigo. Si quieres ver más entrevistas como esta, ingresa a cbclavoz.com y podrás ver al Ruso Pérez de lunes a viernes a través del programa El Switch en las tardes de CBC La Voz. Y ahora estamos hablando de música, y es que la música nos acompaña, mejora nuestro estado de ánimo y también nos divierte. ¿Alguna vez has estado en una situación donde te parece que Dios desaprueba que te diviertas? ¿O tal vez crees que Dios es un Dios serio y quiere que todos estemos serios? A continuación, Alex Campos nos ayudará a despejar esta duda y a comprender cómo podemos divertirnos sanamente y sin hacer cosas que desagraden a Dios. Si vienes de una vida donde religiosamente te has guardado y de hecho has juzgado a los demás porque el divertirse o al hacer cosas que para ti las ves como mal y como pecado, y ahora estás sintiendo el deseo de abrirte un poco más, de divertirte, de ser joven, de vivir la vida y sientes como que, ¿qué onda? O soy o no soy. Creo que Dios nos trajo esta vida para divertirnos, para vivir la vida, para alegrarnos. O sea, la Biblia dice que cambió nuestra tristeza en baile, en alegría. O sea, Dios es un Dios de alegría. Que la iglesia tradicional nos haya mostrado un Dios triste, caído, que de pronto es poderoso, pero que está allá en el cielo esperando a ver quién cae para caerle encima. No. Dios es un Dios que le encanta. A mí me encanta el fútbol. Me gusta verlo. Tengo amigos futbolistas. O sea, vive la vida. Pero cuando tienes una relación con el Espíritu Santo, porque no se trata de, ah, voy a hacer esto porque creo y porque siento. Cuando tienes una relación con el Espíritu Santo, él te va, tú vas a darte cuenta cuando estás cruzando una línea, cuando tus ojos están yendo para otro lado. Pero tienes que vivir la vida. Sal a comer, sal a jugar fútbol, practica otros deportes, sonríele a las personas, que la gente vea que hay alegría en tu vida. Y eso no se trata de ser religioso legalista. Se trata de ser el reflejo de Dios en tu vida en todo lugar, en todo lugar. No solamente en la iglesia, con tu familia súper ultra religiosa, sino en todo lugar donde Dios te lleve. ¿Alguna vez has visitado un restaurante que es tan bueno que no dejas de recomendarlo con las personas que te rodean? Así de fácil debe ser hablar de nuestra fe. Y si sientes que necesitas ayuda, te invitamos a visitar la plataforma Yes He Is. Allí encontrarás videos y artículos que te van a ayudar a que, bueno, sea mucho más fácil compartir tu fe y que además sea parte de tu vida. Y puedas practicarlo a diario. ¿Sabes cuál es otra forma de hablar de tu fe? A través de la música. Natán el profeta es un cantante cristiano que descubrió que para hablarle a los jóvenes, pues había que utilizar el lenguaje que ellos hablan. Y el lenguaje universal es indiscutiblemente la música. En el siguiente segmento, Natán el profeta habla con Carlos Irizarry de la Teología de la Calle. Y nos comparte cómo la música urbana puede servir para alcanzar a los jóvenes con un mensaje positivo y de esperanza, aunque no lo crean. Hoy en MeraWoo tenemos uno de los lápices más duros en el género, uno de los flows más pesados. Te estoy hablando de Natán el profeta. MeraWoo, ¿qué está pasando, bro? Saludos a toda mi gente. De este lado, Natán el profeta. Un honor estar compartiendo con ustedes. Bro, gracias. De verdad que es súper bendecido y honrado de que estés con nosotros hace un ratito. Pero para empezar a compartir contigo y que nuestro público también te puede ir conociendo un poquito mejor, quisiera que nos compartieras un poco de cómo Cristo llegó a tu vida y cómo eventualmente comienzas a hacer música. Yo soy dominicano de República, o sea, soy de República Dominicana. Yo soy de un hogar cristiano, son pastores, por lo cual desde niño fui instruido en la palabra, desde que tengo memoria. Pero sí hubo un tiempo que me aparté del Señor, pero fue muy poco tiempo. Así que prácticamente tengo mi vida entera sirviéndole al Señor. Ya en el ministerio, seriamente, como a la edad de 20 años, cuando decido, que digo, bueno, ya yo no voy a hacer otra cosa en mi vida si no rapear. Entonces ahí me meto de tiempo al ministerio con un hombre que se llama Pérez, que formamos un grupo llamado Aposento Alto. Eso fue como en el 2006, por ahí. Durísimo, brother, durísimo. Y realmente el que no ha escuchado Aposento Alto ha realmente altamente recomendado a uno de los grupos de rap más fuertes en este lado sacro. Así que muy duro. Sobró, ahora mismo tú, cuando nos contaste que empezaste a hacer música ya más o menos de full, de lleno, ¿verdad? De manera seria, a los 21 años. Todavía a los 21 años es una edad súper joven, donde uno todavía se está desarrollando, formando ideas, conceptos, etcétera, personalidad, carácter. Y ya tú estabas de lleno entrando en el ministerio. ¿Cuál tú crees entonces que es la necesidad más grande que tienen nuestros jóvenes hoy en día? Y cómo ustedes, como ministros y como artistas urbanos, y cómo la música sacra también, como la música urbana, pueden aportar un granito de arena a solucionar o a ofrecer una solución a estas crisis y estos problemas que enfrentan nuestros jóvenes hoy en día? Mira, que tú estás tocando un tema, un punto bastante importante, que a veces es donde muchas iglesias cometen el error. Y yo soy testigo y puedo decirte que el simple hecho de hacer música urbana para Cristo fue un motivo que me mantuvo en la iglesia. Y yo tengo testimonio de amigos que me dicen lo mismo. Mira, yo pensé un momento salirme, pero viendo cómo Dios estaba glorificando y nosotros con el ministerio y moviéndose, solamente eso me tenía involucrado en las cosas del Señor. Así que para mí la música urbana es una herramienta poderosa, no solamente para atraer a los jóvenes que están en la calle, sino también para mantener a los que están en la fe. Durísimo. Y esa parte de mantener creo que es bien importante. Muchas veces como que no se estima lo suficiente, no se le da la suficiente importancia. Y hay que saber mantener ese balance entre hacer música para la gente que está en la calle, pero también para nuestros jóvenes y las personas que están dentro. Hablando de eso mismo, de mantener ese balance, ¿qué tú crees que ahora mismo se está haciendo bien en la música urbana, especialmente y obviamente de este lado sacro? ¿Y qué es eso que a lo mejor se está haciendo bien, pero se pudiera mejorar para ser más efectivos o más intencionales a la hora de utilizar la música urbana como herramienta? Bueno, honestamente, no creo que... La pregunta está un poquito complicada, ciertamente, porque... Disculpa. A mi parecer, sí, porque a mi parecer... No, 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 porque a mi parecer no se está haciendo nada mal. O sea, se está trabajando fuerte. Yo creo que... Yo creo que me atrevo a decir que ahora mismo 2021, en este momento, es el momento más glorioso de la música urbana cristiana, luego de que, como te digo, yo vengo desde la vieja escuela, y para mí era un sueño poder ver lo que se está viendo ahora, que los jóvenes en la iglesia cantan, se puede subir al púlpito de su iglesia y cantar, ver que la música que los jóvenes consumen en la música urbana, la música que nosotros hacemos, como para mí eso es un logro grandísimo. Por lo cual, no creo que se esté haciendo algo meramente mal, sino yo creo que se está trabajando bien y se está trabajando duro. Durísimo, durísimo. Súper, brother. So, dentro de esas cosas que se está haciendo bien, yo creo que ustedes, a la hora de hacer música, y obviamente tú siendo uno de los compositores más sólidos, por así decirlo, más fuertes o más consistentes, y que todos tus versos, toda tu música es durísima. ¿Cómo entonces, o cuán importante es para ustedes una buena educación, o al menos una educación teológica, donde les permita seguir produciendo y creando, obviamente bajo la guianza del Espíritu Santo, contenido y canciones que no necesariamente sean repetitivas, pero sí siempre tengan una enseñanza. ¿Cuán importante es esa educación para ustedes? Pero muy, pero muy importante. Yo creo que es vital, importante y vital, porque la misma palabra dice que en cuanto conocemos, profetizamos. Y es imposible que yo dé de lo que no tengo. O sea, es necesario que una persona que sea un ministro, que sea un cantante de música sacra, que tiene que conocer la palabra, tiene que guiñar la palabra, y no solamente la palabra. Me pongo yo como ejemplo. Yo soy muy lector de la Biblia y muy estudiador de la Biblia. Amo estudiar la Biblia y profundizar. Pero es la única fuente que utilizo. Leo otros libros documentales, vivo aprendiendo, porque siento que tengo esta responsabilidad de guiar una generación. Así que si yo tengo la responsabilidad de guiarlo, no quiero guiarlo en un camino incorrecto, sino lo más correcto posible. Durísimo, brother. Muy, muy duro. Natán, el tiempo siempre se nos agota demasiado rápido. Quisiera que compartieras entonces con nosotros y con nuestro público en que estás trabajando ahora mismo y cuáles son tus redes para que todos nuestros amigos te puedan seguir. Claro, actualmente acabo de lanzar el primer sencillo promocional hace como cuatro días de mi próximo álbum titulado Obra Maestra. El sencillo se llama Don't Let Me Fall, que es un corte de una combinación como de trap y R&B, y de hecho es bilingüe la canción. Está en inglés y en español. Tiene versos en inglés y en español. Así que espero que sea de mucha, mucha bendición para todas aquellas personas que la escuchan. Qué bendición. ¿Y dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos encontrar toda esta música? Claro, claro, en todas mis redes. Gracias al Señor estoy en todas mis redes con el mismo nombre, Natán el Profeta en Instagram, Natán el Profeta en Facebook, Natán el Profeta en YouTube, en Spotify, en todos lados Natán el Profeta. En TikTok Natán el Profeta. Para que sepa. Bueno, Natán. Claro, claro. Desde que sale una red social yo la cojo de una vez para que no me cojan. Para que no te pillen el nombre. Inteligente. Durísimo, brother. Natán, gracias por estar con nosotros. Y si te gusta la música urbana visita cbclavoz.com porque tenemos una frecuencia exclusiva para ti. Llegamos al final de CBC La Voz Show, tenemos algo en común, pero en el próximo programa te traeremos muchísimas más entrevistas y contenido que te inspirará. Además, te va a desafiar a ser cada día mejor. No olvides reportar sintonía, queremos conocerte. Así que escríbenos a las redes sociales de arroba cbclavoz. Así nos encuentras. Y también de enlace. Nos vemos.